La verdad es que estamos acá en la escuela normal, haciendo el selectivo para los Juegos Evita 2012. Los chicos seleccionados acá van a participar en provincia, en mediados de septiembre aproximadamente, donde se van a llevar todas estas disciplinas, donde contamos con lo que es bala, martillo, jabalinas, 100 metros llano, 80 metros llano, y está dividido en sub-14 y en sub-16. La verdad, un marco de chicos imponente, así que bueno, tenemos una jornada larga por hoy día. Bien, son chicos de todos los establecimientos escolares de Causete, ¿no? Sí, gracias a Dios y gracias a la buena voluntad de todos los profes acá de Causete. Han traído chicos de todas las instituciones y bueno, están participando en la jornada de hoy. Bien, ¿solamente por hoy se va a realizar este selectivo para los Evita? Bueno, hoy día se hace el selectivo de lo que es atletismo y bueno, el día jueves a las 18.15 en el predio se va a estar llevando el partido de fútbol de la sub-14, que también eso es para jugar el zonal, porque los chicos, cabe destacar que los de atletismo pasan directamente a provincia y en las otras disciplinas hay que hacer un zonal, que consta con 25 de mayo y 9 de julio. Bien, ¿las edades de los chicos que están ahora participando? Sub-14 y sub-16. Bueno, Miguel, felicitaciones por ser uno de los que lleva adelante esta tarea de realizar lo que es el selectivo para los Evita. Gracias a ustedes por estar acá, estar presentes, siempre seguirnos y bueno, brindarle este apoyo al deporte y sobre todo a los profes de Causete que con muy buena onda y muy buena predisposición están acá para llevar a cabo esto. Gracias.